¿Qué es la Comisión de Educación en el Senado? Estamos tratando de dar un rostro distinto a México hacia el exterior y hacia el interior, el poder, vamos a decir, fortalecer a Meli Romero aquí en Colima para que ella siga rindiéndole buenas cuentas a su Estado y que además fortalezca el sector de educación superior a través de esta vinculación que se pretende. Y por supuesto que es una extraordinaria experiencia. Habrá que multiplicarla, habrá que que nos sirva de ejemplo para otras entidades del país. Y en mi caso muy especial, sin duda, yo lo habré de platicar en Sinaloa y poder tomar este ejemplo. Aquí llevamos ya varios folletos que nos van a permitir platicar con las universidades de Sinaloa y ver cómo podemos también, junto con el sector empresarial y con el sector gubernamental, poder afinar estrategias para que esto camine mejor. Felicidades a Meli Romero.